Representantes de los docentes del municipio de Sonzón solicitaron su derecho a la réplica por información que ellos consideran inexacta o equivocada y que fue emitida por Sonzón TV Noticias en días pasados. Esta solicitud está relacionada con una nota en la cual se abordó el tema del desconocimiento que tienen varios de los jóvenes del municipio sobre la celebración del 4 de agosto. El pasado 6 de agosto vimos una noticia donde se entrevistó al señor Elmer Flores Giraldo preguntándole sobre las causas por las que los estudiantes entrevistados no sabían que se celebraba el 4 de agosto. Al respecto, el señor respondió, una de las principales causas que hemos analizado desde el Centro de Historia San José de Espeleta de Sonzón es un poco esa pérdida de interés, con todo respeto del mundo lo digo, de nuestros educadores. Esa por un lado y otra es que han llegado educadores que no tienen ese sentido de pertenencia, no conocen nuestra cultura, nuestra historia y de pronto es a ellos a quien no les interesa enfocar desde ese punto de vista esta área de nuestra historia. Al respecto, nosotros tenemos unas apreciaciones y unas acotaciones que queremos precisar hoy en derecho a la réplica que tan gentilmente ustedes nos concedieron. Se refiere al sentido de pertenencia generaliza de los educadores y después dice específicamente a los nuevos. Yo creo que aquí estamos fallando porque nosotros los educadores del municipio de Espeleta si tenemos sentido de pertenencia con el municipio. Aquí los desfiles a nivel cívico, religioso, cultural, deportivo, siempre está la presencia de las instituciones educativas y una delegación de compañeros educadores. También queremos ser muy claros en algo. En todas las instituciones educativas del municipio se celebró el 4 de agosto como fecha al cumpleaños de Sonzón. Para ese evento, los docentes consultamos bibliografías y biografías de escritores, de autores sonsoneños, de personajes que han hecho grande la historia de Sonzón. Siempre hemos resaltado con mucho civismo esta fecha tan importante. En el Pénsul Académico de los grados primero y primer periodo de segunda primaria se hace énfasis en la historia, la geografía y la cultura sonsoneña en todas las instituciones urbanas y rurales. Tampoco se hizo un homenaje público a esta fecha tan importante para el municipio, que esa era una responsabilidad de la Dirección Técnica de Cultura y de la Administración Municipal, no de los educadores de Sonzón. Y aparte de todo, si existe un centro de historia como el que tenemos, sería muy importante que se vincularan las actividades académicas desde el área de las ciencias sociales y que la tan lamentada cátedra municipal, que hace tiempo se viene gestando como proyecto, efectivamente se hiciera cumplir y se estuviera dando en este momento en todas las instituciones. Ahora, nosotros educamos a los niños, pero educar a los padres de familia es una cosa muy delicada y pienso que compete a otras esferas, como la Dirección Técnica de Cultura y como el municipio de Sonzón obligar a que los adultos se involucren y se mezclen en este tipo de eventos. Nosotros invitamos al señor Flores, al compañero Flores, para que venga a la institución y se dé cuenta cuál es el cronograma de actividades que se realizan en cada institución educativa. Y los maestros que están en el área de sociales en el municipio de Sonzón son excelentes maestros y creo que desde allí ellos impulsan esta parte de celebrar efemérides a nivel nacional y a nivel municipal.